En el marco del sexagésimo aniversario de las relaciones diplomáticas entre China y Francia, hoy el presidente chino Xi Jinping viajó a París, se reunió con su par francés, con Emmanuel Macron. En instantes vamos a ampliar esta información con una placa que preparamos. Sebastián Dumont también hacía referencia a este tema con algunos de los puntos centrales que se trataron en este encuentro, en donde también participó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Pero lo vamos a escuchar ahora al mandatario chino, a Xi Jinping, decía esto. Y vamos a ampliar la información respecto a este encuentro que mantuvieron ambos mandatarios en un viaje de dos días que realizó el presidente del gigante asiático. Lo vamos a compartir en una placa con los datos más relevantes de esta reunión. La guerra en Ucrania fue un tema central, ¿no? Y también las relaciones comerciales entre China y la Unión Europea. Xi Jinping se opone a la crisis ucraniana para ensuciar un tercer país, en este caso haciendo referencia a su país específicamente. Sobre todo indicó que China cumplió un rol y cumple un rol fundamental. Y hace referencia, o hizo, mejor dicho, referencia en este encuentro al Acuerdo de Paz. Ustedes recordarán que realizó el año pasado China de 12 puntos. Tregua mundial. Esto es lo que se pidió y lo que incitaron ambos mandatarios en este encuentro. También la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, a quien veíamos recién en las imágenes. ¿Cuándo? Durante los Juegos Olímpicos que se celebrarán en París en el próximo mes de julio.